Buen día mi gente, paso rapidito por aquí porque hay personas que me han estado preguntando de la foto que puse ayer en uno de los posts en Facebook de un té que estaba haciendo con todos los powers, pues aquí les voy a dar la receta. Básicamente eso, yo compré una piña ayer, cogí la cáscara de la piña, la lavé bien, la puse en agua en una ollita mediana, le eché canela en tronquito, le eché clavos, un puñito de clavos de las canelas de palitos le eché tres, le eché un limón y medio en rodajitas cortado con todo y su cáscara, le eché un pedacito de jengibre, tiene que ser pequeño porque el sabor del jengibre es bastante fuerte, que más, básicamente eso, la cáscara de piña, el limón en rodajitas, tres palitos de canela, clavos y el pedacito de jengibre. Este, lo dejamos hervir, lo dejamos reposar, lo colamos, lo pusimos en un envase como este, lo guardamos en la nevera, si tú te lo quieres tomar caliente, te lo tomas caliente. Este, yo soy bien mala tomadora, pues yo me lo hice hoy, después que ahora acabo de terminar mi rutina de ejercicio, en un frappe de stroberis y beris, le eché un poquito de azúcar permitida, si tú quieres echarle miel, le puedes echar miel, y sabe riquísimo, al final te da ese saborcito de jengibre y de, y de canela. Esto sirve para el sistema digestivo, el diurético, para el sistema inmune, inmunológico, te ayuda a botar líquido de diurético con la piña y te ayuda a perder peso también. Así que, voy a poner junto con este video, las fotos otra vez, así que, para más consejitos o preguntitas o dudas que tengas, me puedes contactar por Facebook y acuérdate, darle like a mi canal de YouTube, Tasselin New Life, que pronto vengo con recetitas nuevas. Lindo día, quédate en casa. Lindo día, quédate en casa.